bueno gente de youtube mi nombre es pedro y hoy les traigo un nuevo vídeo de cómics en este caso tenemos fortnite marvel conflicto 0 tenemos el número 3 y el número 4 porque salieron los dos números al mismo tiempo en argentina y bueno también tenemos estos regalos que vinieron con estas ediciones donde tenemos un señalador con la portada del número 1 de conflicto 0 y esta especie de postal donde también tenemos la portada y vemos que dice gratis un ítem cosmético de fortnite marvel conflicto 0 en cada edición busca tu código así que nada es una pequeña postal en algunas comiquerías creo que también había llegado unos póster con los mismos dibujos pero bueno en este caso tenemos el señalador y la postal por acá tenemos la portada de este número 3 tenemos 3 de 5 tenemos el equipo creativo luego marvel luego panini el título y tenemos la portada así que nada vamos a arrancar a verlo rápidamente por acá como siempre tenemos unas palabras para introducirnos en este cómic tenemos los detalles legales vemos que fue impreso por lohan print gráfica y editora y la cantidad de páginas no recuerdo pero creo que era algo como 40 y pico de páginas creo que no recuerdo este momento por acá tenemos un poco de lo que pasó anteriormente en esta historia y arranca este numerito con esta portada por acá vemos los dibujos por lo que se ve hay pura acción ahí está no pude leerlo todavía no tuve tiempo de leer estas dos grapitas que bueno las leerían dos segundos pero la verdad que no me senté a leerlas pero bueno ahí pueden ver un poquito tal vez espere que salga el número 5 así leo todo junto y nada acá tenemos entonces la grapita número 3 la calidad es prácticamente la misma que los anteriores tomos ahí pueden ver la portada alternativa y una imagen del siguiente número y acá tenemos el código como verán ni siquiera lo saqué todavía bueno ahí tenemos para cambiar el código que como siempre recuerdo sirve hasta el 31 del 12 del 2023 y bueno acá les explica todo como tiene que hacer acá tienen la página para cambiar los códigos así que eso es simplemente leer acá tenemos otra imagen en la contraportada y los logos de marvel panini y el código garras así que vamos a seguir con este número 4 muy rápidamente ahí vemos la portada con doctor doom y este robot gigante nuevamente es impreso por log and print y bueno tenemos lo mismo todo lo mismo así que vamos a ver rápidamente este numerito esta grapita ahí podemos ver el dibujo muy colorido de esta página la impresión está muy bien la calidad también está bastante bien ahí está la verdad que no tengo mucho que decir pero bueno ahí pueden ver un poco de este numerito no sé si tiene alguna portada alternativa al final si si tiene acá está acá tenemos esta imagen del último número que supongo que ya debería estar saliendo porque me parece que sale en este mes de octubre por acá tenemos la página nuevamente el sticker donde vamos a tener el código abajo y nada lo mismo así que no vamos a perder el tiempo por acá tenemos esta imagen y nada más es un video rápido para mostrarles rápidamente esas dos grapitas una vez que salga el último número voy a leer todo completo y les voy a comentar que me pareció la historia si vale la pena o no vale la pena a mi punto de vista y nada también vamos a hablar de los códigos que bueno como les comenté anteriormente no juego mucho a fortnite pero los códigos igualmente los canjie de vez en cuando juego alguna partida pero no soy muy fanático de este juego pero ya que compro el comics por qué no cambiar los códigos así que nada espero que les haya gustado este video y nada más déjenmelo en comentarios lo que quieran eso es todo nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.